¡Hola! Buenas familia Buenas tardes porque aquí Julián le ha dado con el dedo y yo estaba con el mando, dale que te pegue claro, está el tiquitiquiti le voy a dar con el dedo, a lo seguro bueno, hoy vamos a hacer primero unas felicitaciones primero alguien que lo hizo el día 25 que es la hermana de María Pilar Contamina un beso y muchas felicidades Felicidades, muchos abrazos Luego, hoy 27 Lo hace La hija de Yolanda Navarro Que se llama Carolina Un beso y muchas felicidades Luego Mariluz Martín Barrera Su madre, que se llama María Es también su cumpleaños, así que muchas felicidades Para ella también Y la La nuera De Paloma Torres, que se llama Salli, que hace 37 años Un beso y muchas felicidades Para todas vosotras Bueno, y para Conchita también, porque también los ha hecho hoy Sí, ya lo saben Pero bueno, si alguien nos ve nuevo Se da la cuenta De que tú también los haces Somos muchos Los que hacemos los años hoy Y os vamos a enseñar Unas novedades del Mercadona Y más Leche desnatada Hemos cogido 2 a 57 Cada una A ver, voy a dar aquí Sí, te da igual La iluminación Como se nos ha hecho de noche Ya que se está anocheciendo Entonces, si no tenemos luz natural Que como la luz natural no hay nada ¿Qué buscas, cariño? ¿Has cogido 2 tú? ¿Dos que no? Uno, solo uno No, y otro 2 Ah, entonces ves Yo he cogido uno Y tú has cogido otro Con lo que ¿Cuál quiere decir? Hay dos, pero hemos cogido uno cada uno A uno, 30 cada uno Son toallitas de estas íntimas Sí Pero decir que hay que tirarlas a la papelera Correcto No a la basura A la papelera O sea, no a la basura No al bate No al baño No por el retrete No por el che Porque luego se nos emboza las ideas Cola, cero Marca, hacendado Ahí va Que se acelera mi mujer Coca-Cola Para los de casa Vale A 53 2,12 las 4 Oye, le digo Oye, que se siente Que te sientes más cansada Con un año más Y no, igual Pues entonces vaya Año Que te daño No pesa nada El año Que sepáis que hace 52 Bueno, ha hecho 52 Para las Y los que no lo sepáis 52 Más de medio siglo Está un poco mayor Es un poco mayor Coca-Cola De la Coca-Cola Vale De toda la vida He comprado al Mercadona De la Coca-Cola Hemos cogido 3 a 75 Cada una Vale 2,25 Sí, porque viene bien Porque De vez en cuando Pues si viene alguien Alguien que le gustara Ay, joves Zumo de naranja Vale He cogido el medio litro Sí Le digo Iba a coger el chiquitín A unos 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 Solo tú pa' allí, cariño Te voy a quitar el apoyador Y Que estoy aquí con esto El apoyador No, déjamelo, cariño Que no te ha hecho nada Crema Cambenberg De este De untar Que lo he cogido Pa' esta noche ¿Vale? Pa' untarlo en panecillos A unos A unos A unos Derecho Deciros que en mis redes sociales Que las dejo abajo Tenéis fotos Que ha subido Que ha hecho la chica Sí Que ha hecho una paella de marisco Hoy pa' comer Pa' nosotros Pero bueno La llaman paella Pero ha sido pa' nosotros Entonces Hay fotos subidas Vais a ver a mi hija En una de ellas ¡Eh! La vais a conocer Pero Si acasico Pasaros por abajo Aquí abajo Os dejaré las redes sociales en instagram y facebook cuando la veía es que se lo dice que con buena simiente y buena tierra sale buena cosecha ahí lo dejo ahí lo dejo cast de naranja he cogido cuatro latas las han estrujado yo no sé por qué habrán hecho eso estaban bajas y gordotas y total que cabe lo mismo 49 céntimos cada uno de 33 también cabrillo no no lo sé y ahora hablar con propiedad mi mujer no 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 lo sé es que si no me pongo la bicicleta es como me traiciona un poco la bestia es que soy mayor ya 33 que acabo de hacer el 57 este año me están haciendo bocete que lo sepáis flan de queso he cogido a 155 iba a decir una cosa pero me la callo estoy más guapo ya lo sabía yo lo que no hay foto de la tarta porque como hay unos que les gusta una clase de tarta y otros otra hay dos igual hay dos tartas vale pero no hay foto de la tarta pero bueno igual de las tardías pequeñas y del vídeo igual puedo sacar un bueno eso que tampoco pasa nada venga pero yo lo que pueda o lo enseño es rulo de queso de éste para lo mismo para esta noche con las tartaletas es a los bolobanes a ver cómo estaba a uno veinte ahora aquí está la nala que está jugando con su madre ahí va que se espera chica bueno ahí la ves tú puro nervio que me va a quitar el tique aquí en la cena con el cacetí con todo nervio todo nervio ves te trapalota las tías nunca mejor dicho es que mírala que va para allí hola vamos a tirar el cacetí bueno voy a ver por donde iba el tique aquí el teléfono que no para mi hermana que me felicita mi hermana ana un beso ana la que la madre de la de la que habéis visto el vídeo ese que os dije que le tenéis que dar dedico arriba pues ella bueno lonchas de queso goudan a unos 60 bueno eso para que se pronunciará como sea vale se llama así a ver cómo va esto y pues tú no sé cómo va cariño esto queso de oveja en lonchas a ver cómo está a 22 35 si lo pone aquí y lo hubieras dicho luego quesos de este de avanti avanti a toda vela corre mal si no huela a 250 bueno luego que buscas las frankfurt que las tienes ahí ya verás cuando le quite el apoyador que lo desapoya me lo volveré a coger queso salchichas de queso y salchichas normales normales las de queso 1,55 y 1,45 las normales 10 céntimos más baratas debe ser del queso o el queso claro queso queso ooooh ya se lo quito ya me lo quita y esta veli rollo de este de cocina multiusos sale a 2,70 ya te compre ya te compre si pero dame luego lo que vaya a enseñar ehh y te datelo no que te lo dejas pasaré para que lo enseñarlo papel higiénico ah El acolchado A 2,93 6 rollos ¿Cuántas capas? Eso lo dices tú Doble capa Doble capa Liegues los necesarios Cada cual, que a uno le hace falta 4 4, que a otro le hace falta 2 Que a otro 5, 5 A la que 6, 6 A la que 7, 7 No os catiméis, que luego vienen los problemas El de traspase Ahí va, que ha traspasado Y luego, pues tienes que coger más para limpiar Porque si no, luego se quedan Los remenes por ahí Es muy suave, a mí nos encanta este papel ¿Vale? El protector, cariño, está tocado El protector El protector de las camas A 8,50 Para los que no lo sabéis, para los perricos Para luchar Para luchar, sí No para No para No sale más barato Que los que venden para los perricos ¿Vale? Aquí Se hacen pis y tal Y no No Tengo un problema ¿Cuál, cariño? No me digas que Tienes que aparente un cacharro de estos Que lo abro ¿No? ¿Qué problema? Pack 3 Pone medio A este A Sí A un euro ¿Vale? Cepillos de dientes De la marca Dairy Plus Pero cojo el medio ¿Vale? El duro no El blando tampoco El medio Vamos El medio duro Vamos Para los buenos Para los de la familia Medio duro Ni es duro Ni es blando Es medio duro Eso A un euro O sea, 250 Quiere decir, ¿eh? Luego Sello de garantía ¿Ves? Esto está cerradico Para que nadie las toque Bueno ¿Y dónde está el sillo, cariño? Monodosis ¿Dónde está el sillo? ¿Eh? ¿Dónde está el sillo? Aquí Aquí está el sillo Ah, vale La pegatina O el celo Como lo llame Ya sabéis que siempre hay gente muy habilidosa Que coge el lateral No sé cómo lo hace Y lo abre Bueno Estas Toallitas íntimas Individuales Traen 20 unidades Y no se tiran al bate No, tampoco, ¿eh? Es para llevarlas en el bolso Tampoco se tiran al baño Se tiran al cubo del De tricos Pues eso A un 80 Bueno, ¿qué cariño? Vale, esto Hemos cogido esto Mira, mira qué despesadica Para Para llevarlo en el bolso Que vienen por tíricas, ¿vale? Un ratito de café Que lo tiene aquí debajo A ver Así Venga Venga Vienen en tíricas así Para llevarla en el bolso Y cuando haga pis Y eso la gana En la calle Para darle Dale un premio Vale, dale un premio Va aprendiendo Decir que vienen Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho Ocho barritas Y ahora os digo lo que Partimos por la mitad Se vuelven en 16 Y ya pues ya no sigo Porque ya sabéis A 1,20 Y luego Los premios de siempre Sí Las cacharricas estas Que el nuevo Los que no lo sepan Yo los parto a trócicos A tirillas A taquicos así Unos taquicos así Entonces ya pues Con una barrita de estas Tienes para Cuatro o cinco veces A 1,98 A una unidad Cada uno Pues si no Tienes para la mitad Como eso ¿Me entendéis, no? Luego tenía que coger Suavizante Porque los fines de semana Hay más meneo De ropa de trabajo Y cosas así Oye, que palabra meneo Ha dicho de ropa de trabajo Y he cogido este Sí, ha cogido este Tenía el rosa Y ahora lo he cambiado por este Y eso le cae Qué lástima Que no haya hasta más lleno Qué lástima Quien sepa por qué lo digo Que lo puedo No, sí Como decía mi abuela Pilar Hay más días que longanizas Ya vendrá Oye, si ya llegará ya el día No preocuparse Pero yo no es la culpa mía Él no olía bien la crema Que sepáis en una cosa, eh Que aunque no estemos grabando Si tengo la oportunidad Lo haré Pero no, no Cariño No seas Rápido al helado Y veloz Oye Gracias Bueno, pues huele muy bien Ese suavizante A unos 75 Bueno, luego es una ventaja Que si lo oléis Es que no está el dicho Luego Mayonesa 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 De estas individuales Porque se las lleva a la chica Al trabajo Entonces Entonces Ahí no Entonces Se la lleva de estas A un euro Y vienen 12 12 paquetitos Están bien 12 cacharrillos A ver, ¿qué más? Espera, es que se ha vuelto hecho Cariño No, no Harina de trigo Ah, sí Harina de trigo A 43 Bueno Y ahora Me vais a decir ¿Qué tal lo veis así? Eh ¿Qué? 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 No me ha habido Dado tiempo A terminar de deciros ¡Hala! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te sale? ¡Ay! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué hemos cogido? Que yo sepa Eran plátanos Sí Y la moza ha puesto Bananas Pero bueno Pues son plátanos Pero Igual era manana, cariño Porque la pinta Que si ya sabéis Es que pueden los dos Circulares Expositores Pero me extraña Que no lleve pegatinas Es que es eso Y entonces Si te molesta ¿Qué haces? En vez de cogerlo Busca el hueco En vez de cogerle Y lo plantas No, lo tenía que dejar Un poco más distanciados Yo creo que ha pasado eso Porque es que me ha extrañado No verle pegatinas Y eso de plátanos Perdona que te diga No tiene mucha pinta Pero bueno Bueno Yo lo he cogido En el expositor De los plátanos Exacto Pero Estaban así todos juntos Y me ha extrañado un poco A un euro Un kilo 176 A un euro 1,18 ¿Vale? Ahora ¿Ahora qué? Os voy a enseñar Las novedades Bueno Es un par de novedades Que ha cogido Un par de novedades Un par de novedades Vamos a ver Si para hacer un tres Tiene que haber un par Sí o no Decídmelo Torreznos De estos ¿Vale? Viene aquí para Partirlo a tiras Y que se queden así ¿Vale? Pues esto es una Una novedad Y esta A 2,60 Este A ver cuántos El kilo A 7,65 El kilo Bueno Vamos a probar Este es para llegar Y no hay que cogerlo Y tal Para ver si los puedo hacer así Pone que echas aceite Para que los cubra En la sartén Y se fríen Y se fríen Yo lo voy a probar Lo vamos a hacer Con aceite de oliva Decídelo también Que lo vamos a hacer Con aceite de oliva ¿Vale? Estarán más sabrosos A ver ¿Qué más? ¿Qué más? Te saco el mechero, eh Ah, no Son dos cosas Sí Que el otro No es novedad ¿El qué no es novedad? Esto no es novedad No, no Ves Pues eran un par Esto es Un perfilador De ojos Normal Normal De toda vida Bueno Pero esto sí que es novedad Ahí es más Decir que ahí Hay dorao Dos colores más Rosa Verde clarico Y este Este rosica ¿Vale? Y este lo ha cogido Mira He cogido este para probar Pero este delante parece Que lo voy a darío Esto Sí Y esos son los colores Que debe de haber ¿Vale? Verde Eh Dorado Morado Rosa No Morado Morado Y este Este calado Este es el rosa ¿Vale? Y esto ¿Vale? Dos veinticinco De todas maneras Estaba en la revista Pero bueno La revista ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la revista? Que nos hemos cogido Bueno Nos la ha dado la música Que estaba allí La revista ¿Dónde hemos dejado la revista? La que la hemos dejado En el coche Seguramente Sí Seguro que está en el coche Sí Bueno Es igual Sí Es igual Que Quiero probar A ver cómo es Y si me gusta Pues cogeré los otros colores Ya os lo diré ¿Vale? Porque es que no Como no había allí nadie Pues no lo sé Bueno Pues Eso ha sido Toda la Que no había nadie Después estaba la moza Y acabo de decir yo Que estaba la moza No Después me ha dado esto Pero que cuando Tú le has pedido el sobre Me ha dado el sobre Pero no No estaba allí Cuando he cogido Yo el pintau No Contra digamos A la audiencia No Contra digamos Pero yo lo he cogido Porque los he visto allí Y no ponía nada Porque ahora los han puesto Metidos ahí Así En el expósito Y le digo a Julián Esto debe ser nuevo Entonces lo he cogido ¿Vale? Pues bueno Esta ha sido toda la compra 59,03 Con 0,03 Bueno Ahora te vamos Y os lo voy a enseñar Ahí Perfecto Bueno Que sepáis que ha hecho 52 años Conchi hoy ¿Vale? Por si no os habéis enterado Si no os habéis enterado Lo va a decir Julián Ha hecho 52 años Sí Que lo sepáis Bueno Muchas felicidades A todas ellas Que ha sido he quitado Y a las que no Pues también A las que A las que no Me lo han dicho Y también hacen los años hoy O lo ha hecho Estos días de atrás Pues muchas felicidades Para vosotras también Cuentáis en comentarios A Conchi Y bueno Eso Que la veo yo Igual que ayer No Un año más vieja Más mayor Más usada Que malo soy Véis Que yo también Para octubre Ser un año más mayor Un año más viejo Y un año más usado El 17 de octubre Eso 57 Y se queja de los 52 mil Eh Si yo ya los tengo Ya De aquí Si yo no los tengo Envidia cariño ¿A que no? No ¿Para qué? No Habéis visto Bueno Que hemos pasado Una velada Muy agradable Con la chica Y tal El regalo El regalo Ya os lo enseñaré Si ya lo enseñaré Que es un cachorro Ha hecho ya os digo Una paella Que yo no había comido Una paella Con esos sabores La verdad es que no Porque lleva 50 guirinetes Y el de sobrar Muy bien Les ha costado Prepararla Más de dos horas ¿Vale? Con deciros eso Os cuento todo Más de dos horas Eh Preparar la paella Mirad Bueno Sí A ver Gírale Cariño No se gira No Pues así Mirad Esa es la paella Que han preparado Así Mirad Bueno Y deciros Que estaba Vamos De De vicio Así Los tropezones Los tropezones Que luego Todo Tiene su miga Todo Tiene su truco Bueno Truco Su Condimento Su cocción Su preparación Y esta es Pues nuestra chica Patricia Esa es Patricia La pequeña Vale Pero esto lo enseño Para quien no tenga Redes sociales Porque si alguna no tiene La que no tengáis La que tenga Bueno Porque es que Hay una Tiene una canción Pero no sé si No lo sé cariño Porque si lo pones No puedes monetizar No No puedo No puedo enseñarlo ¿Vale? Quien quiera Que vaya al Instagram Y lo verá Pues esa es nuestra hija Patricia La pequeña La pequeña La pequeña Tenemos chica y chico Chico y chica ¿Vale? Primero fue Alberto Y después Patricia ¿Vale? Pero es la pequeña Aunque sea la chica Es pequeña Aunque tenga 30 y 40 años Para mí Seguirá siendo la pequeña ¿Vale? Pues bueno familia Que muchas gracias A las que ya me habéis felicitado A las que no Ya Luego Os contesto Porque es que no he mirado Hoy nada No he tenido tiempo Oye Pero eso Pero luego Me meto Y lo La verdad que sí Y os contesto ¿Vale? También hay ¿Qué? Espera Que hay otra Otra compañera Que es hoy también su cumpleaños Ah también Felicidades Pero la tengo que encontrar Si la encuentro Si la ha escondido Si la ha escondido Bueno y cerrar Que se llama El canal de ella Se llama Bueno el canal El Instagram De ella Se llama Esti Cometi Y es Es esa Así que Muchas felicidades Para ti también Un callete Te felicité por la noche ¿Vale? Igual que ella a mí ¿Vale? Así que Bueno muchas felicidades Muchas felicidades También ¿Vale? Que no me lo ha cuentado No me lo dice Lo que pasa Que ella ha hecho 37 Claro Lo pone ahí Pero bueno ¿Sabéis por qué? No Porque nació más tarde No es por otra cosa Mira No pasa nada por eso Y La peque Su niña Así que Felicidades para ti también Bueno eso es Felicidades para todas y todos ¿Vale? Que Que si es la primera vez Que nos veis Y queréis formar parte De esta gran familia Y decir Cuando hacéis los años Yo lo apunto Y os felicito Me lo decís Sí que vamos a hacer una agenda nueva De acuerdo Sí porque la que tengo Está ya muy Queremos hacer una agenda nueva El otro día Me lo comentó Conchi Que quería hacer una agenda nueva Con todos O sea Todos los meses Enero Febrero Todos Todos individualmente del año La fecha del día Y así pongo el cumpleaños de quien sea Exactamente Si haya el año que sea Eso es indistintamente ¿No? Pero el cumpleaños del día El que quiera que le felicite Que me lo diga Me lo ponéis aquí abajo Y conchi O la puntada Y nosotros cuando subamos vídeo Felicitaremos Que no subimos vídeo de compras Pues nos enchufaremos Nos veréis Felicitaremos igualmente Igualmente Igual Compartir Para que esta familia Siga creciendo Y si no queréis perder ningún vídeo Y que Youtube os avise Pues solo tenéis que Activa la campanita Activa la campanita Os doy cuenta Va a fuego A eso mismo A que lo veis así Esto que parece Pues un expositor De premios de perritos Expositor Pero mira Se camufla con tu niqui Se mimetiza Mi amor Se mimetiza Claro Pues bueno familia Que os queremos mucho Y que como siempre os decimos Que mañana Más Y mejor Ah una cosa Que podéis felicitar a Conchi Y a todas aquellas Y a aquellos que hagáis años Con besicos Y sonrisitas De los moñacosesos Y cositas de santi Cosas de esas así Lo dice Julián Eh Ya está Bueno familia Que os queremos Y también vamos En especial A mi madre Que mi madre No se pierde un vídeo Así que mamá Felicidades no Felicidades no Que no es su cumpleaños O cuando sea Ya os lo diré Porque algunas El año pasado Bueno Deciros Que la madre de Conchi Es mi suegra preferida Claro Que lo sepáis Claro Sí Asunción Le echa un poco de vino Asunción Asunción Ya sabéis que las fiestas Esa canción Se utilizaba mucho En años Que mañana Nos tenemos que ver Muchos años más ¿Vale? Eh Eso Que mañana Más Y mejor Esta mañana Familia Adiós Dale Que no se quiere Ay que dale Jodido Bueno Queremos familia Cuidaros Venga Y hasta el próximo Más y mejor Cuando más Cuando es más Y mejor Lo que quiera Lo que quiera